¡Oh, chinchilla! Deja pasar el balón, no conecta, intenta otra vez con el servicio a Tajadone. Lo puede presumir, Cota. Intervención magistral a una campeona del mundo. ¡Qué buen remate de Jennifer Hermoso! Además, hay dos de las Diablas que ahora se quitan el disparo de Pereza. ¡El vuelo enorme de Blanca Félix! Porque hay un desvío, la pelota se iba a anidar al ángulo superior derecho de su marco, pero el vuelo que es acrobático. ¡Ahí está Lupita! ¡El centro, Reyes! ¡La baja, Reyes! Busca el primero, la dejaron bien el impacto. ¡El vuelo de Melanie! ¡Llegó bien Centella! ¡Sin disporo, pero el vuelo de Melanie! ¡Buena jugada en la que acaba armando!